Y el olor que se siente en nuestra cocina, usted no se imagina, delicioso realmente. Estamos preparando un desayuno veniano. Por favor le voy a pedir a la producción que me ponga los ingredientes para aquellas personas que no estuvieran al inicio y quieren saber con qué, qué es lo que necesitan para preparar este delicioso desayuno veniano. Por favor, los ingredientes, una vez más, ahí está, todo lo que necesita. Solo necesitamos un plátano verde, queso o charque, aceite, bife, cebolla, vinagre, salsa soya, sal. ¿Nada más? ¿No es cierto? Nada más. Pocas cosas y usted va a tener un delicioso desayuno. Un buen desayuno. Un buen desayuno nutritivo y consistente, por supuesto. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando ya tenemos nuestros ingredientes, Sandra? Lo primero que tenemos que hacer es pelar nuestros plátanos. Ya. Ya, y bueno, aquí lo tenemos el queso, ya la carne la fileté, porque como el tiempo... Carne como para hacer bife, ¿no es cierto? Sí, carne de primera y bueno, aquí ya estamos brillando los plátanos. Yo lo he cortado así, para que cosa más rápido y porque la cocina es un poco débil, pero en la casa lo pueden pedazar con la mano, o sea, hay diferentes maneras de hacerlo. No es necesario que lo hagan de esta manera. Sí, no es necesario. A gusto también, pues, ¿cierto? Sí, sí, porque hay personas que dicen, no, así es más rico. Y bueno, cada quien tiene su secreto para la cocina. Importante que estén bien fritos los plátanos. Y luego ponemos la cebolla a caramelizar. Sí, ahí está sofriendo la cebolla. Acá le pusimos solo aceite. Solo un poquito de aceite y la cebolla para que sofría. Muy bien. Un poquito más que esté doradita. Cuando ya está media cafecita la cebolla, ¿no? Sí, cuando ya está media cafecita para que no salga así como hervida la cebolla. Además para que desprenda ese sabor delicioso que le da a todas las comidas la cebolla, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, ahora vamos a ponerle a la cebollita a un lado. Yo le hago campo. Por favor. Y mire que usted qué fácil que es, cuestión de creatividad, de comodidad también. No necesita ensuciar más sartenes. Puede utilizar y hacer todo en el mismo. Ahí en el mismo sartén. Ahí vamos a sellar un poco la carne. ¿Hace cuánto tiempo usted vive acá en Santa Cruz? Seis años. ¿Hace seis años? Sí, seis años ya. ¿Y hace seis años que hace estas delicias benianas? Tradiciones del Benin nació hace cinco años. Ya. Con el objetivo de hacer conocer nuestras comidas benianas. Muy bien. Solo comida beniana encontramos en estas tradiciones benianas que es el restaurante, ¿no es cierto? ¿Dónde están ubicados? Tradiciones del Benin está ubicada en calle Hurtado de García, en la zona mutualista que queda entre mutualista y paraguas. Una cuadra antes de llegar al cuarto anillo. Ahí está Tradiciones del Benin para atenderlo con lo mejor de la comida beniana. Y abren con este delicioso desayuno beniano que nosotros les estamos preparando en este momento. Ya tenemos ahora solamente esperar. Sí. Esperar que esté listo nuestro bife. Recuerden, este es bife carne magra, blandita. ¿La tenemos que cortar bien delgadita? ¿Es importante el grueso que cortamos la carne? Bien al gusto. Hay personas que les gusta bien gruesa, como hay personas que les gusta más laminado. Al gusto del cliente. Muy bien. O del paladar. Del paladar, igual lo que son los condimentos, ¿no es cierto? Pusimos sal únicamente a nuestro bife. Sí, solamente sal. Solamente sal hasta que selle un poquito la carne. Muy bien. ¿Qué más hacemos? ¿Nuestros plátanos ya están? Los plátanos ya están friendo para poderlo moler. Ah, pues necesitan tacú, señores. Es importante que tengan el tacú a mano, porque cuando todo esto ya esté listo, nuestra carne, la cebolla, el plátano, todo eso será íntegro. Será integrado completamente. ¿Y el queso en qué momento lo ponemos? Cuando estemos moliendo el plátano. Ahí lo molemos, le agregamos el queso. Bueno, falta poco nada más para que ya finalicemos nuestro plato, nuestro desayuno beniano. Recuerden que es muy nutritivo y además que bastante consistente. Usted lo puede preparar en casa y en cualquier momento puede consumir. No solamente en el desayuno hay muchas personas que a media tarde suelen comer. Sí, por ejemplo, nosotros lo servimos, atendemos de 7 de la mañana a 9 de la noche y la gente llega. ¿A toda hora lo tienen? A toda hora, sí. Porque la verdad es que es el punto exacto para que usted pueda disfrutar de una comida beniana. Muy bien, estamos aprendiendo a preparar un rico desayuno beniano, pero también tenemos que conocer buenos consejos a esta hora de la mañana. ¿Cómo avanza este desayuno delicioso? Pero mire, acá todos ayudamos, todos colaboramos. Las mujeres parece que le vamos a preparar este desayuno para ustedes, chicos. Mire, los brazos de nuestra invitada han quedado, te digo, duros con tanto que ha machacado. Nos vemos, amigos, feliz día.